Acá en el barrio lo que más tratamos es de llevarnos bien entre todos. Cuando una familia necesita, siempre estamos todos ahí. La recuita no hace pasajera, es una actividad apoyada, gracias a ese barrio, hace vecinos, cueras de ayudar. Como no ayudarle, verdad, porque ella es una señora muy luchadora, verdad. Como nosotros trabajamos de día, tuvo que mudar su trabajo y trabajar de noche, así nos quedamos noche con chelos. Y viene como a la medianoche, pues temprano otra vez tienen que levantar para irse a llevarle a José a la escuela. Es una madre y padre para nosotros. La que llevó siempre la familia al hombro, mi mamá está luchadora en la casa.